Tras decretarse por ley el cambio de fecha de la cuenta presidencial que hasta el año pasado coincidía con la conmemoración del 21 de mayo. Desde tempranas horas los ciudadanos de San Antonio confluyeron en el centro cívico de la ciudad para acompañar a los uniformados de la Armada de Chile en su conmemoración de las glorias navales. La ceremonia comenzó con la oración por la patria a cargo del cura párroco de San Antonio, Vicente Vélez, quien resaltó el valor que representaba para el comandante Arturo Prat su apego a la iglesia. Tras ello fue el gobernador marítimo Germán Llanos quien puso énfasis en el legado de Prat y sus hombres y en la trascendencia histórica de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa. Tras ello los representantes de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas, las policías y las reparticiones públicas presentaron sus respetos a la imagen del comandante Prat en el corazón de Barrancas con la colocación de ofrendas florales. Uno de los momentos más solemnes de la ceremonia fue el recuerdo a las 12 horas con 10 minutos del hundimiento de la corbeta esmeralda en la Rada de Iquique, momento de la historia que se recuerda con repique de campanas, toque de silbato y de corneta. Después de este momento de recogimiento se dio paso a un esquinazo ofrecido a la Armada por el conjunto folclórico Puerto de San Antonio, cuyos integrantes además de música y danza ofrecieron a las autoridades el tradicional brindis de chicha en cacho. Después del momento de música y danzas tradicionales, se dio paso al desfile de las Fuerzas Armadas, el que fue encabezado con la presentación de los efectivos de la Armada, ejército y carabineros para posteriormente desfilar las instituciones y organizaciones sociales de la comuna, encabezadas por las damas de rojo, las agrupaciones de Boy Scout, el grupo de rescate anfibio de San Sebastián y las cuatro compañías de bomberos de la ciudad puerto. Tras la brillante ceremonia, fue el gobernador marítimo de San Antonio, Germán Llanos, quien felicitó a las tropas por su desempeño y a la ciudadanía por su concurrencia a la ceremonia. Estamos muy contentos, no me queda más que agradecer a la organización, a los efectivos que desfilaron, a carabineros, al ejército, en especial a su banda, a los niños, a los scout, a los voluntarios de bomberos, y bueno, muy contentos, honrados. Por su parte, las autoridades políticas, legislativas y de gobierno interior, valoraron la determinación del gobierno y el apoyo transversal de los parlamentarios de diferentes bancadas para decretar por ley el cambio de fecha de la cuenta pública presidencial, que hasta el año pasado se efectuaba el mismo 21 de mayo, empañando la conmemoración y el recuerdo de uno de los momentos históricos más importantes para nuestra nación. Es una jornada muy bonita, además en que la comunidad una vez más se hace partícipe, así que un impecable desfile tanto de las Fuerzas Armadas como del voluntariado de la provincia de San Antonio. Gracias a una labor transversal desde el Parlamento, pudimos lograr que la cuenta pública presidencial fuera el 1 de junio, y eso que es importante es para poder celebrar a nuestros heres de la patria como se lo merece. Tuvimos la oportunidad de aprobar este año el cambio de la cuenta pública, que significa poder hoy día separar ambas actividades y volver a reencontrarnos con la gente de San Antonio en esta actividad tan importante. De esta manera y con una brillante ceremonia cívico-militar, la Armada conmemoró un nuevo aniversario de las glorias navales.